Un mundo sin temporada 7 completa. ¿Qué será lo que ocurrirá ahora? Vamos a verlo en este videíto de Naisekai. Un mundo sin... ¡Vamos! ¡Qué toca, qué toca! ¡Sin medicina! Ciencia. ¡Oh! ¡Sin ciencia! A ver, no tendríamos bonitas casas. Yo creo que seríamos todos tontitos, la verdad. ¿Cómo? ¡Vives en una piedra! ¡Pero tienes un traje elegante! Peluquería Einstein. La teoría de la belleza. Es igual a tijeras al cuadrado. Teléfono. Y es una... pareció una cárcel el teléfono. ¡Ah! ¡El teléfono va por los vasos! ¡Están unidos con hilos! Hola, María. Tanto tiempo. ¿Cómo? Ah, disculpe. Equivocado. A mí me sorprende un montón que esto... o sea, si haces este experimento, sí funciona. Sí puedes escuchar la voz del otro lado. ¿Hola? Sí... Toda la línea. Ya no sería línea de cables. Sería línea de hilos. María. Veo cambios. Cambios muy importantes en su vida. No, no. ¿Cómo? Los doctores ahora te leen el tarot. La estrella, la muerte y el sol. ¡Se está muriendo, doctor! ¡Tiene que tomar medicinas! ¡Pero es que no hay ciencia! ¡No lo podemos ni operar! Se murió, ¿eh? Este... es que... este tiene otra cabeza. O sea, ¿qué es eso? ¡La bola que tiene aquí ya parece otra cabeza! ¡Es el dos cabezas! ¡Pobrecito! ¡Está sufriendo mucho! Huele. Se... se murió. ¡Ja! Típico de Tauro. Sí, es típico. Duerman al paciente para la operación. ¡Oh! No hay anestesia. ¡Mmm! ¿Lo van a dormir de verdad? Había una vez, hace mucho tiempo, en un reino muy lejano... ¡Ja, ja, ja! ¡Tostadamos! ¡Eles seguidores de la tostada! ¡Oh! ¡El pan! ¡Vamos aquí reunidos para decretar el destino de este hereje que osó decir barbaridades sobre nuestro planeta! ¡No! ¡Este hereje ha insultado a las tostadas! ¡La tierra no es un rombo! ¡Toma! Le escupió. ¡Tengo pruebas! ¡Silencio! ¡La tostada decidirá tu destino! ¡La tostada! ¡Oh! ¡Y la van a aventar! ¡No! ¡Ey! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! Porque la tostada siempre cae por el lado de la jalea. ¡No, no, no! ¡Eso es trampa! ¡Su destino ya estaba sellado! Yo jamás he visto una tostada que caiga por el lado donde no tiene nada, donde está limpio. ¿Alguna vez cayó del otro lado? ¡No, no! ¡Nunca cae! Jamás. La tostada es muy sabia. ¡Noticiero! Investigadores de la Universidad de Massachusetts revelaron que sacrificar personas en un volcán quizás no hace que Dios esté menos enojado. ¡Al fin! ¡Se dieron cuenta! ¡Hacer sacrificio no va a cambiar el clima! Y ahora vamos con el clima. Me duelen las articulaciones. Quizás llueva. A Jorge le duelen las rodillas. Puede ser que llueva. ¿Saben qué? Mi mamá sí predice cuándo va a llover. Porque a ella le hicieron creo que una operación en la rodilla y le metieron como que unos clavos de metal ahí. Entonces cuando llueve le duele la rodilla mágicamente y pues lo predice. ¡Eureka! ¡Eureka! Bueno, basta de juegos. ¿Listos para el ensayo? ¡Sí! ¡Sí, vamos! Los pacíficos. ¡Uno, dos, cuatro! Espera, ¿qué se llevaron los científicos? Espera, espera. ¿Entraron nada más a ver? Vean, aquí llegan los científicos. ¡Ah! ¡Y se robaron un braude! ¡Míralo! ¡Lo atrapamos en toda la movida! ¡Están alterando el orden! ¡Están alterando las diferentes dimensiones! Algo malo, algo malo va a ocurrir, ¿eh? No pueden hacer eso. ¡Uno, dos, cuatro! ¡Fin! ¡Fin! Pues yo concuerdo, la verdad. Tendríamos un mundito un poquito tontuelo. Ahora toca un mundo sin manos. ¡Ay, sin dedos! Es que de por sí ya imagínate. Un mundo sin pulgares. O sea, solamente quítate un dedo. El dedo más importante que tenemos. Y intenta, yo qué sé, agarrar una botella de agua sin tu pulgar. Es como que muy raro, ¿sabes? Perder el pulgar te hace medio tontito. No pueden ni abrir la botella. Y es así. A los amigos de verdad puedes contarlos con la mano. ¿Cómo? O sea, ¿con dos manos? ¿Solo hay dos amigos de verdad? Uno. Un solo amigo de verdad. No, porque tienes dos manos. Serían dos amigos de verdad. Y no sos vos. Perdón. No puede agarrar el lápiz, el color y se lo pone con cinta. Oye, oye, pero dibuja bien. Listo. Ya tenemos nuestra mano. Síganme para más dibujos. Oh, yo me suscribo a ese canal, ¿eh? ¡Qué talento! Padre, estoy desesperada. Ya no sé a quién pedir ayuda. ¿Cuál es su problema, hija? Me... Me pica la espalda. ¡No! ¡No se puede rascar! Oh, que Dios se apiade de usted. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Pero eso se soluciona si le dices a alguien que te rasque, ¿no? Bárbara. ¿Aceptarías casarte conmigo? ¿Cómo van a ser los anillos? Los anillos ahora no van en el dedo. Van en el brazo. Serían... Bracelets. Serían... Brazaletes. Oh, John. Sí. Acepto. ¡Viva los robos! ¡Viva el amor! Oh, los científicos. Ahora sí. Acaban de inventar la mano. Este ayudante robot, nuestro trabajo será muchísimo más rápido. Con la motricidad fina y la capacidad de prensar estas delgadas garras, seríamos imparables. Ah, suena peligroso, Teo. Hiciste... Sí, Teo, eso es ilegal. Solo un prototipo de prueba, ¿verdad? ¿Verdad? Oh, no. Oh, no. Vean cuántas manos acaba de crear. No, 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 no. Tiene una aquí, otra allá, otra acá, por aquí abajo. No, no, no. Las manos van a conquistar el planeta. Prepárense. Se viene la primer guerra de manos contra humanos. No te preocupes, Trini. Son amigables. No, no son amigables. ¡No sacan el dedo! ¡Ey, yo quiero saber quién va a ganar esa guerra! ¿Humanos? Oh, inteligencia artificial robots de manos. Un mundo sin... Un mundo sin... ¡Tatatán! ¿Casas? ¡Casas! ¡Uh! Dormiríamos en cuevas. ¡Ay, no! Una popo de pájaro. ¿A ustedes les ha caído, popo? Así de que en donde sea, en el brazo, en la cara. A mí sí me ha ocurrido. Y de una paloma. No, no, no. Es la cosa más asquerosa que he sentido en la vida. Porque encima está calientita. Todos durmiendo aquí afuera. ¡No, no! ¡A ese se le va a meter la araña! ¡Miren, miren, miren! ¡No! ¡Amigo! ¡Esto te pasa por dormir afuera! ¡Se va a comer una araña! ¡Pobrecito! Buen día. Te dije que saques la basura. Pero, ¿a dónde? Sí, ¿a dónde? A vos. No discutas enfrente a los vecinos. No pasa nada, ¿eh? Hagan como si yo no estuviera. Yo siempre ordeno todo. Una vez que me olvido y es el fin del mundo. Pero, ¿cómo saben cuál es la casa de cada quien? O sea, ¿cuál es el espacio de cada uno? ¡No! Los caracoles no tienen caracolas, no tienen casa y las tortugas tampoco. Oh, ahora con tazas. Árbol grande con tres ramas al lado del lago. ¿Usted es Miguel? No. No, no. ¿Cómo no vas a ser tú, Miguel? ¿Dónde va a haber otro árbol de tres ramas en el lago? Eh, acá pidieron una pizza grande con doble pepperoni. Eh, sí, sí, claro. Es acá. Gracias. No, está mintiendo. Mamá, mamá. Léenos este. Los tres cerditos. Había una... Ese cuento tiene que cambiar porque ese cuento trata del lobo que, pues, sopla casas de cerditos. Y si no existen las casas, ¿qué va a soplar ahora el lobo? Tres cerditos y un lobo feroz. El lobo los persiguió y como no tenían dónde esconderse, se los comió a los tres. ¡Ah! ¡Se acaba ahí! ¡El lobo se come a los cerditos! Es que así sería la verdad el cuento en la vida real. O sea, ¿cómo que los cerditos construyen? El lobo se los come. Bueno, chicos, ahora a dormir. Me toca la rama de arriba. Las ventas de este semestre fueron muy buenas. Ahora envío el reporte. Gracias. Bueno, lo más importante acá es que... Bueno, creo que tenemos que contratar a un nuevo empleado, ¿eh? Ay, cómo odio las videollamadas. Fin. Es que sería un mundo sin casa... Difícil, ¿eh? Porque vivirías con muchas personas. Colores. Colores. No, esto lo vamos a ver en blanco y negro. Hasta la tierra de aquí atrás ya no tiene colores. Se les fueron. Jardín de infantes, el cuervito feliz. A ver, si me lo pones en blanco y negro no se ve feliz, se ve de miedo. No. Salita blanca, salita gris. Salita gris con un poco más oscuro. Y los animales son panda, pingüino, caperucita negra. Para atraer a la hembra, el pavo real despliega sus impresionantes plumas que buscan llamar la atención. Ay, mira, como ya no hay colores, ponen un diseño que se vea bonito en blanco y negro. Una carita feliz. Esto pareciera ser una mancha de sangre de la víctima. Uy, esto podría ser sangre, agua, pipí del perro, un chocomil que se le cayó a la persona que venía en la mañana. O chocolatada. O gaseosa. Uy, ¿te imaginas que sea pipí y se lo está probando? No. Era caca de perro. Uy, qué rico. La negranja mecánica. No te la puedo creer. Esta temporada está de moda el negro. Yo te avisé. ¿En serio? Ah, bueno, solo habría dos colores. El negro o el blanco. Muy fuera de onda. Chicos, les voy a tener que pedir que se retiren. Francia contra Italia. ¿Y quién es quién? Si me quitas las letras, ¿cómo yo sé contra quién estamos compitiendo? ¿Y cómo sé quién es de mi equipo? ¡Todos tienen playera blanca! Pau, tarjeta negra, árbitro. Pero si soy tu compañero de equipo. Los científicos. Ajá. Los llamo lentes sensoriales dinámicos. Con esto podremos mejorar la percepción visual que se genera en nuestro cerebro, permitiendo interpretar las ondas electromagnéticas y ver el mundo de otra manera. Mucho texto. A ver, póntelos. Yo ya quiero ver colores. Quiero que regresen. No. Ey, 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 ey. Esto es otro universo. Nosotros no vemos así un mundo sin. Esto tiene más colores. ¿Qué? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo? El de la derecha es rubio. ¡Qué loco! ¿Pasa algo? ¿Lo rompió? El mundo no está preparado para esto. ¡Ah! Fin. Un mundo... ¡Hala! Un mundo sin... Amigos. Bueno, un mundo sin tus panitas, sin compañeros. En puras mesas solas. Cerveza Choms. Disfrútala con vos mismo. Eh, permiso. ¿Me puedo sentar? Eh, sí. Ahí me muevo un poquito. Todo sería como súper incómodo, ¿no? Ah, no me lo creo. Aquí... Friends. Ahora se llamaría conocidos. Están en nuestras casas. Nos hacen la vida muy, muy difícil. Los gatos. Informe especial. Perros. El peor enemigo del hombre. Es que el perro antes era el mejor amigo del hombre. Y como no hay amigos, ahora te asaltan. Ahora te roban la casa. ¡No confíes en tu perrito! ¡Jamás confíes en tu mascota! Esta noche, 21 horas. Hola. Hola. ¡Wow! ¿Te gustan los super osos espaciales? Sí, los veo siempre. Yo también. Entonces, ¿seguro tu comida preferida es...? ¡Arroz con huevo frito! ¡Eh! Esto es ilegal. ¡Se están haciendo amigas! Creo que seremos... Grandes rivales. Ah, ah, oh. Ya me estaba asustando. Ok, ok. Es rivales. Que los cumplas, Feliz. Que los cumplas. Roberto. Roberto. ¿Te imaginas que los contrató solamente para que le canten? Que los cumplas, Feliz. Bueno, chao. Gracias por cantar conmigo. ¡Sí les pagó! ¡Acabo de adivinarlo! ¡Ah, qué amarrete! Adivino. Acaban de crear robots que pueden ser tus compañeros, tus panas, tus amiguis. Al fin voy a poder jugar en multiplayer. Oh. Bueno, creo que salió mal el experimento. Fin. Siguiente, siguiente. ¿Un mundo sin qué ahora? Un mundo sin... Agua. Uy, sin agua sí estaría muy complicado. A ver, ¿de dónde sacaríamos el agua? ¿De otros planetas? ¿O es que en todo el universo ya no hay agua? ¿Cómo viviríamos? Tenemos que hidratarnos. Ah, es maravillosa. Tan inmensa. Tan redonda. Tan... ¿Marrón? ¡Es! ¡Eh! Así sería Perú si dominara el planeta. Mi poderosísimo Cerú. Todo marrón. ¿Sí? Bien puesto el nombre, planeta Tierra, ¿no? Ah, ya me estaba asustando. ¿Cómo un pez iba a existir? Los peces, pues, ya tendrían patas. Pues, literal, sería como la evolución. Serían renacuajos. Las estrellas de mar, vean. Vean qué patotas tiene. No sé por qué se ve bien chistoso. Oh, cuidado. ¿Un tiburón de tierra? ¿Ahora? No. No hay más. ¿Qué? Gracias. Refrescante. ¿Por qué lo electrocutó? Un trampolín. Claro. Me baño y voy para allá. ¿Te bañas con qué? Ah, te agitan y te quitan la arena. ¿Ocupado? Y para el ba... Ah, ah, ok, ok. Para el baño, ahora, en lugar de irse con agua, se va con fuego. Tú aquí haces popó y luego se quema tu popó. Imagínate que alguien le pique por error al botón mientras está ahí. Se quema el poto. Noé, se acerca una gran tormenta de arena. Tienes que salvar parejas de animales de cada especie. No, el arca de Noé. Eso deberás construir. Un cuatriciclo doble tracción. Sí. Ese Noé sí que sería épico. Se acaba de crear un Terrenator. Un mundo sin... Tum, tum, tum. Videojuegos. No, ¿cómo que sin juegos? Esto sería horrible. ¿Cómo podríamos vivir en un mundo tan cruel? Juegos. Ah, esto es imposible. Se me ocurre algo. Oh, sabe acomodar las cajas porque jugó Tetris. Sí, mira, mira, mira cómo acomoda. Am, nam, 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 benito. Muchas gracias por los 10 bits. Un mundo sin Chuy Mine sería un mundo en decadencia. No, se equivocan. Sería al revés. Un mundo sin Chuy Mine sería un mundo en ascendencia. Like si estás de acuerdo. Oh, se rompió todo. Ups. Siempre lo mismo. Listo. Te encerrá ya en tu habitación a usar la computadora. Ufa, no quiero. Computadora. Ya. ¿Cómo? O sea, la está castigando con ir a la compu. Ah, bueno. La ponen a hacer exceles. A ver, no existen los videojuegos, pero podrías en la computadora, por ejemplo, poner YouTube. Eh, hablamos después. Ahora estoy con unos amigos jugando en línea. Literal, están jugando en línea. ¡Qué chiste más malardo! Ríanse. 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 Oh, convención gaming. Oh, y son de jueguitos normales. El yo-yo, el fútbol, el ajedrez, los dados. Aquí hay juegos de todo. Fan, ¿te puedo pedir una foto? Sí, obvio. Hola. Permiso. Oh. Cuidado. Efecto, domino. ¿En qué pensás, Tom? Usamos tecnología digital para todo. Hasta para lavarnos los calzones. Pero nunca para jugar. Si tan solo existieran dispositivos electrónicos que permitan interacción del usuario para generar diversión y abstraernos de la aburrida realidad por algunos minutos. Eso sería genial. Oh, lo están haciendo. Lo están haciendo. Esperen. Le voy a meter zoom aquí a su pizarrón. Mundo virtual galaxia. Un mundo con juegos en video, monedas de intercambio, desbloqueo de ítems, pistolas, más pistolas. Hola, hola. Oye, ¿cuántas cosas aquí apuntan los científicos? Es una obra maestra. No me lo creo. ¡Sacaron un juego! Ahora solo hay que probarlo. ¿Esto es real? Otro invento que viola las leyes fundamentales de nuestro mundo. ¿Cómo vamos a arreglar esto? Tengo una idea. Mensaje urgente para los científicos de todos los mundos. Escuchen con atención. Ya pueden descargar un mundo sin videojuegos en sus celulares desde el App Store o haciendo clic en... No, no, no. Tengo que irlo a descargar literal ahora mismo. Tengo que probarlo. Acá abajo. Ayúdenos a salvar nuestra galaxia y la integridad del universo. Me encanta como a estos se les está rompiendo todo y andan bien tranquilos. No, no, no. Me lo tengo que descargar ahora mismo, amigos. Tengo que probarlo. Dejen su likecito si quieren que luego hagamos un gameplay de ese jueguito. ¡Suscríbete al canal!